Aunque Pizaj siempre fue un pueblo artesanal, producía bastante cantidad, nosotros nunca hemos vendido directamente al turista. Éramos proveedores a los pueblos cercanos y eso no nos beneficiaba. Soy Vicente Rayo, maestro artesano, promotor de cultura inca. En el sonido ancestral encontré una forma de conexión y de promover nuestra cultura. Por eso, gracias al Turismo Emprende, he creado el primer centro de interpretación de cerámica y sonidos del ande en Pizaj para explicar al turista el significado del sonido para los ancestros. De pequeño estuve rodeado con los artesanos. Mis abuelos y mis papás me enseñaron el arte de cerámica y todo lo que nuestros antepasados hacían con ella. Me llevó mucha atención el significado del sonido para ellos. En el instituto me discriminaron por ir con mi vestimenta típica. En un momento llegué a odiarla, llegué a sentirme inferior y la dejé de usar por mucho tiempo. Desde ese día, mi vida no es la misma. Yo me quedé muy confundido y me puse a investigar. Una de mis investigaciones me llevó a un museo y realmente entendí la magnitud de nuestra cultura y los genios que eran nuestros ancestros. Cada sonido tenía un código específico. Para ellos, el sonido era una de las formas de conexión con la Pachamama y los dioses. El sonido es energía, comunicación y conexión. El sonido es vida. También le brindamos al turista la experiencia de conexión con sonido ancestral y la naturaleza. Hacemos llama trekking, alpaca terapia y sanación con arcilla. Y en todas las actividades, el sonido es parte fundamental. ¡Suscríbete al canal!